Construyendo el futuro Tony Gali para presidente Construyendo el futuro con nuestra gente Tony Gali será el ganador Construyendo el futuro del pueblo hoy Continuemos el rumbo correcto Es momento de prosperidad Apoyemos el crecimiento Y todo Puebla va a mejorar La transformación está aquí Hagamos la realidad Hoy coronamos un gran esfuerzo Un gran esfuerzo de cada uno de ustedes Gracias por recibirme en sus casas Gracias por acompañarme en cruceros Amamos Puebla Y esta Puebla que llevamos en la sangre Va a ser la mejor Puebla de nunca ¿Por qué? Porque están ustedes conmigo Y yo con ustedes Así vamos a trabajar Así vamos a gobernar Así vamos a trabajar juntos Los quiero mucho Les agradezco que estén conmigo Hoy les quiero agradecer su confianza ¡No la voy a defraudar!